Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto se llama Combo y tenemos un video especial, ya lo vieron, lo vieron en el título, es algo curioso, pero sí está sucediendo cada vez más y más y más y más. Inclusive yo lo pensé, ponerle el nombre de un superhéroe a tu hijo, o por lo menos inspirado en la identidad secreta de aquel superhéroe, o sea, en su nombre de civil. Eso siempre pasó desde la época de las telenovelas, o sea, los matrimonios jóvenes le ponían a sus hijas y a sus hijos nombres de protagonistas de telenovelas, de series juveniles. ¿No saben? La cantidad de luceritos que hubo, la cantidad de gente que se llamaba como algunos de los de RBD que hubo en México, muchísimos. Pero les quiero hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, porque revelaron unos datos, el Social Security, que es como esto que sirve para registrar prácticamente a todos los ciudadanos de Estados Unidos, para que puedan tener servicio médico, después puedan trabajar, etcétera, etcétera. Entonces es de lo más confiable que existe. Así que comencemos con el nombre más popular. Toda esta lista está basada en un estudio del 2017, del año pasado. Ahí les va a los que están bien posicionados. El número uno lo tiene Parker, así es, el apellido de Peter Parker, así es el nombre de Spider-Man. Y Parker lo usan tanto hombres como mujeres. Se registraron en el 2017, 1487 bebés que nacieron niñas se registraron con el nombre de Parker, mientras que 4346 bebés hombres recibieron el nombre de Parker. Es en el segundo lugar, el más manchado de todos. Deadpool está presente. ¿Cuál es el nombre de pila de Deadpool? Wade Wilson. Se volvió súper, súper popular. 899 bebés varones recibieron el nombre de Wade el año pasado. En el tercer lugar está el nombre de una mujer. Con 355 bebés registrados con este nombre está Natasha. Así es, inspirado en Black Widow, inspirado en Natasha Romanoff. ¿Se acuerdan de la novia de Tony Stark? La señorita Pepper Potts. Pepper también se ha usado como nombre de pila tanto para niños como para niñas. 121 chavitas fueron bautizadas con ese nombre, fueron registradas con ese nombre, mientras que 7 hombres fueron registrados también con el nombre de Pepper. La siguiente posición es para Loki. Este está bueno. O sea, mi hijo se llama Luca. Fíjate que no tiene nada que ver Luca con que esté el personaje de Loki o de Luke Skywalker, aunque todos tienen la misma raíz. Luca significa portador de luz. Y todos estos nombres que se derivan, Luca, Luciano, Lucía, Lucero, Lucas, etcétera, etcétera, son de esa misma raíz. El punto es que Loki también la han usado hombres y mujeres. Se registraron 5 nenas en el 2017 con el nombre de Loki, mientras que a 91 bebés varones le pusieron ese nombre. Yo soy un dios, criatura tonta. El siguiente me gusta también mucho. O sea, si yo tuviera una niña, espero no me escuchen rana porque ahorita sale corriendo, Valkyria. Está bueno Valkyria, ¿no? O sea, inspirado en el personaje, bueno, es un personaje mitológico, ¿no? En primer lugar. Pero se volvió mucho más popular después de Thor Ragnarok. Pues en el 2017, 63 niñas fueron registradas con ese nombre. Y ya de plano, por si quedara alguna duda que tu bebé tiene un nombre inspirado en los cómics, pues, ¿qué les parece el nombre de Marvel? 50 bebés se llaman Marvel. No se van a enojar los de DC, ¿no? No es tan popular llamarse DC. ¡Hulk! Sí, bueno, no le pusieron Hulk. Hay niños que sí. Bueno, un futbolista se llama Hulk desde hace ya un rato. Si no mal recuerdo, un luchador de nombre Gronda a su hijo le puso Kong, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí no está siendo tan popular el nombre de Hulk, sino el nombre de su, digamos que su versión de civil. O sea, Bruce Banner. Y ni siquiera Bruce. Bruce es muy popular, es muy genérico. Pero más específico es Banner. Y están usando ese nombre. 39 bebés, para ser exactos, tienen el nombre de Banner en el 2017. Tú me pides ayuda para meter a Jarvis en esta cosa. El siguiente está bueno. Ya lo había escuchado. Hay alguien que le pone nombres super cool a sus hijos. Es Robert Rodríguez. Ahí están saliendo los nombres de sus hijos. Y sí, uno de sus hijos se llama Rocket. Pero eso volvió mucho más popular después de películas de Cárdenas o de Galaxy. También lo usaron para niñas y para niños. Para niñas, nueve veces. Y para niños, 28 veces. No presiones este botón. Hablando de la misma película, el protagonista es Star-Lord, Peter Quill. El Peter es muy genérico, entonces vámonos con el Quill. Le pusieron a cinco niñas en nombre de Quill y a 15 hombres. Sí, es la única clase de idea que nos queda. Y ya al que sí se volaron la barda, eso sí, neta, tú niño que me estás viendo en Estados Unidos, este video se grabó en el 2018. Hoy que ya cumples la mayoría de edad, mi querido Hawkeye. Cámbiate el nombre, porque te pusieron el nombre del vengador más chafa del mundo. No tengo. ¿Quién le pone Hawkeye a su hijo? O sea, teniendo 75 mil nombres de superhéroe en el planeta, ¿le pones Hawkeye? Güey, no, hágase eso. ¿Tú cómo le pondrías, Pablito? Le pondría Gamora. Gamora. Te aseguro que en el 2018 le van a poner muchos Gamora. George. Thanos. Thanos, güey, imagínate, soy Thanos. Thanos Montiel. Prociente maestra, quiero las gemas. Thanos, ya dejas de estar molestando a tus compañeritos. Me quiere quitar mis aretes. Son las gemas del infinito, dámelas. A ver, Gamora, dale sus gemas. Y ha pasado muchas veces también esos chistes de Anip de la Rev, ¿no? Que así se llama porque le ponían, en México por lo menos le ponían el nombre del Santoral o de lo que se festejaba ese día. Si era San Benito, pues le ponían Benito. Si era San Alejandro, Alejandro. Cuando caían en el aniversario de la Revolución Mexicana, pues unas personas que no sabían muy bien qué significaba le ponían Anip de la Ref. Yo tengo un sabrino que se llama Logan. Tienes un sabrino que se llama Logan. Hay un actor que se llama Logan Lerman. En Estados Unidos por lo menos es más popular, pero tiene onda. De Logan a Wolverine, pues yo le pondré a Wolverine. Pero en algún momento, si me pasó por la mente, lo dirás de verdad, decirle Logan a Dan o alguien. Pero bueno, el punto es que ahí están. Hay muchos nombres por ahí. Stan Lee. Es que Stan es muy común también en Estados Unidos. Yo conocí uno que se llamaba Bon Jovi. Saludos Bon Jovi. Jugaba ahí en la 113, allá por la 201. Se enseñó su credencial. Esperemos que no nos haya troleado porque nos hacía mucha ilusión y mucho orgullo tener un amigo llamado Bon Jovi. O sea, el mismo Ryan también tiene nombre raro, ¿no? Nadie le ponen a su hijo Ryan. Pero pues ahora sí que es su original. Por lo menos no te tienes que poner después apodos como Juca o cosas así. Porque te llames Juan Carlos. Whatever tomorrow. No mames. ¿Cómo lo complica, muchachos? Los papás nos tardamos tanto en escogerles nombres para que ustedes se cambien de Mariana a Yuya. Por favor. Ahorita ya me está cayendo el 20. Tanto que me esforcé por los nombres, le van a terminar diciendo otra cosa, ¿no? Seguramente a ustedes también le terminaron diciendo otra cosa, pero bueno. Ahí están, muchachos. Ustedes, por favor, díganme si pudieran tener la oportunidad de ser así súper tetos y ponerle el nombre a tu hija y a tu hijo. El que tú quieras, inspirado en algún personaje de cómic. ¿Cuál sería? Los leo acá abajo en la cajita de comentarios. Compartan este video. Activen la campanita porque muchos se han estado quejando que no les están llegando las notificaciones. Así es, YouTube. Les gusta hacer la vida complicada, pero si activan la campanita también y están suscritos, seguramente les llegaran las notificaciones cuando sacamos un nuevo video. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.